Una concentración masiva, pacífica, hemos entregado las propuestas. Dos diálogos en la mesa hemos dejado. No nos tome lo más sagrado que ha sido para los pueblos y nacionalidades el diálogo como una burla. Ahora, no ha levantado este pueblo para ir a una mesa de diálogo. Este pueblo se ha levantado para que de manera pública usted responda a las demandas que un año hemos puesto en la mesa del gobierno. Y no nos trate de ignorantes, no nos trate como si no supiéramos nada, cuando a detalle, con indicadores, con porcentajes, hemos explicado por qué necesitamos decisiones del gobierno nacional. ¿Pero hasta cuándo podría mantenerse la medida? Tres cosas. La movilización es nacional. La movilización se sostiene desde los territorios y la movilización es indefinida. Solo concluirá en la medida que el presidente de la república responda a las demandas.